Estuvimos con el empresario Roberto Nabone, que es quien estuvo a cargo de esta construcción. Un gomón, como comúnmente se denomina, de grandes proporciones, de 15 metros de largo. Y bueno, señala un poco cuál es la característica de Tigre, sobre todo vinculado a la náutica, y la posibilidad de poder mostrar que desde este lugar, desde nuestra ciudad, se pueden fabricar embarcaciones de calidad con destino a distintos puntos, en este caso para Puerto Pirámides, para el avistaje de ballenas, y bueno, contentos de poder compartir con Roberto este momento, que para él también es de mucha alegría, y esperemos que pueda seguir produciendo. Va a ser habilitada para avistaje de ballenas en Puerto Pirámides, y son embarcaciones hechas especialmente modelo matricería propia, más con el diseño, que lo hacemos con el ingeniero Masoli, todo construcción propia. Y el astillero cuenta con 43 años de antigüedad, no es cierto de experiencia. Es un orgullo que haya podido venir el intendente de Tigre, Zamora, así que bueno, siempre estamos dándole para adelante con el partido de Tigre, que se está poniendo muy lindo en todas las zonas, ¿no? Tigre, de alguna manera, tiene un capital importante en materia de industria náutica, con muchos astilleros que, digamos, realizan embarcaciones de distinto tipo, y en este caso, bueno, la posibilidad de realizar estas embarcaciones, que son para turismo, me parece que va a tener mucha potencialidad para poder seguir desarrollándose embarcaciones de este tipo.